El fin de la Guerra Fría, del socialismo real en Europa Central y Oriental y de la Unión Soviética nos ha conducido a una paradoja desde el punto de vista del poder. Pero hoy en día, en esta guerra de Oriente Occidente, de Rusia contra la OTAN, vemos cómo puede terminar una hegemonía y un cambio de paradigma, aunque el nuevo orden mundial esté luchando, y esté luchando contra 20 y marea, para que la multipolaridad no llegue a buen puerto, la que pregona Rusia, la que pregona estados independientes, estados soberanos y no globalistas. Hola, ¿qué tal? Soy Rubén de Brigian, y en este video veremos psicografías que evidencian una actualidad notable. ¿Yokanan será en Rusia? ¿Qué significa esta psicografía? ¿A qué se refiere con Yokanan y qué vemos en la psicografía? ¿Quién es Yokanan? También veremos los pasos previos a la llegada del nuevo orden. Llega el nuevo orden. Muchas gracias. Los pasos previos a la llegada del nuevo orden. Hambre, pobreza mundial, lo que el nuevo orden mundial quiere implantar a la humanidad. La nueva Rusia será pobre, pero regresará su dios. Allá se despedazarán los nuevos en su época. Sus sabios llegarán a asombrar al mundo. Dominarán en desesperación. Después caerán estruendosamente. La nueva hija de ella será pobre, pero será madre Rusia. Decíamos que este video va a estar plagado de psicografías que tienen mucha actualidad. Fuego, hombre, pestes, muerte repite la campaña justiciera que se acerca al mundo. Más aún el mundo no escucha ni ve. Viene la tiniebla del dragón que pareció dormido. Viene el terror veroso que fingió amor y hermandad. Viene el demócrata humilde que no lo fue nunca. Y viene con él la pobreza, el sin alberde. Y con ellos todas las explosiones de la disgregación. Viene la oscuridad y luego la luz del sur. Y la cruz. La luz del sur. Esta misma psicografía nos muestra el tridente que lo asoció con el escudo de la fuerza de Ucrania. También nos muestra el número 3 en la campana. El 3 es importante porque hay psicografías que hablan mucho del 3. Y la campana es algo que nos anuncia, nos pide atención y nos dice 3 guerras. 3 guerras. Como en esta psicografía. La guerra de los 3 lanzará iras en desencuentros. Verán sin ver, obrarán sin bien obrar. Serán el destrozo del fin. Bueno, la guerra de los 3. Rusia. Ucrania. La Unión Europea. Señalando todos a la OTAN. Todos más que nada a Rusia. Señalando a OTAN. Son 3 más una persona. 3 en una mesa. La guerra de los 3. Y uno que está arriba. Que puede ser la OTAN. O la OTAN puede ser en conjunto con la Unión Europea. Y el de arriba es algo más maléfico. Que está moviendo todo esto. Que para mí puede ser, sí. Puede ser algo más maléfico. Que serían todo estas personas. Estos hombres como Soros. Que con sus ONG. Con sus... Están tratando de arruinar a Rusia. De que Ucrania sea el torpedo. El misil que apunte la destrucción de Rusia. Y acá nos deja el lado. Yocanán será en Rusia. Yocanán será en Rusia. ¿A qué se refiere con Yocanán? ¿Y qué vemos en la psicografía? ¿Quién es Yocanán? Juan el Bautista. Yocanán es Juan el Bautista. Y vamos a hacer un poco de historia. Para entender el tema de esta psicografía. Ahora veremos la obra que realizó Oscar Wilde. Oscar Wilde trastoca la historia evangélica de Yocanán. Salomé es el título de la tragedia de Oscar Wilde. Que muestra en un solo acto. Una versión muy personal de la historia bíblica de Salomé. Hijastra del gobernador Herodes Antipas. Pidió a su padrastro la cabeza de Yocanán. Juan el Bautista en una bandeja de plata. Como recompensa por haber bailado ante él. Y si nos remontamos a la actualidad. Ucrania pide como recompensa por el baile que está teniendo. De entrar a la Unión Europea. A la OTAN. Para eso entregaría la cabeza en bandeja de plata de Yocanán. La cabeza de Yocanán. La de Juan el Bautista. La de Rusia. Terá la cabeza que piden por Putin. La cabeza que pide Europa, Ucrania y todos estos aliados del occidente mentiroso. Pidiendo la muerte de Vladimir Putin. La cabeza de Rusia. Y esta tiene que ver, es muy actual. Habla de castigo. Si la careta del perenne carnaval humano cayera. Se vería llanto, tristeza y hasta desesperación. Si ella cayera y los rostros se enfrentaran en sinceridad. Se terminaría la reyerta diaria. El encono preconcebido. Los dilemas por odio de clases y hasta verían a Dios. Si la careta perenne del carnaval humano cayera al mundo. Sería en consolación. Porque si ello sucediera, rodaría el mal. Que les disfraza y tiraniza el mal. Que les enseguece y marea el mal. Que les hunde y divide el mal. Que les llevará a la condenación. Si la careta cayera, verían al justo en salvación. Y sabrían. Zelensky, un día va a caer esa careta. Fuego en el fuego rojo. Rojo en el rojo rojo. Fuego en el instante. Fuego, fuego rojo. Rojo fuego. La muerte ha pasado por Europa y volverá y volverá. Porque llega ya la guerra. La lucha de los continentes. Hallarán armas nuevas. Sin ruidos. Los pasos previos a la llegada del Nuevo Orden. Llega el Nuevo Orden. Y vamos a ver con el efecto doble espejo. Veremos al toro. Veremos al toro. Al toro. La era taurina que adoraban. instalada nuevamente en esta era, instalada por el orden mundial, el becerro de oro. Cuando los hebreos salieron de Egipto, Arón reunió entonces los aros de oro. El becerro de los israelitas construyó un becerro con oro fundido y ellos lo adoraron. Los israelitas habían adorado al cerro de oro. Virajes del mundo hacia el 2002, 2020 en adelante, llega la atómica sin solución y estallará al fin. No es verdad la actual actitud de las naciones al decir y hablar de paz. Ellas comercian con la guerra organizada, ellas atemorizan con el hongo azul. Ellas comercian con la guerra organizada, pero el recio amarillo dirá, creyendo que jamás se llegará a las manos, pero el recio amarillo dirá, va y en ofuscación irá, después final de finales, principio de principios, luz. El embajador argentino en China respondió a la crítica del Pentágono por la base espacial en Neuquén. El lado oscuro de la luna visita de principio de mes del ministro de ciencia y tecnología la base espacial para el espacio profundo en Neuquén, el lado oscuro de la luna, creyendo que jamás se llegará a las manos, pero el recio amarillo dirá, va y en ofuscación irá, después final de finales, principio de principios, luz. Los amarillos estudian nuevas fuerzas de combate, secretas armas guardarán hasta la hora del grito, invasión. El pacto secreto entre China y un pequeño país insular que aterroriza a Estados Unidos, invasión. El mundo se dividirá en dos, izquierda y derecha, una tercera postura será en abrazo se dirá, pero el abrazo será de castigo, el uno por ambición, el otro por traidor. Rusia avanzará, China será el trasel, abrazos de extremos. China niega cualquier trasfondo militar, mientras sigue la guerra Rusia-Ucrania, llega la masacre, llega el renacer, llega la fe. Y veamos por qué, Rusia verá a Rusia y le descubrirá, sí, mucho tiene que ver el tema de la profecía de la Virgen de Fátima, allá por 1917, cuando decía que Rusia tendría que convertirse al Inmaculado Corazón de la Virgen. Y será salvado el mundo con la postura que no ve, que tiene y tendrá hasta el encuentro de la realización. La conversión de Rusia al corazón inmaculado de la Virgen es un pedido, una promesa de la Virgen de Fátima. El Papa Francisco cumplió la profecía, cumplió la promesa, perdón, ¿qué día fue? Fue el 25, el 25 de marzo. El 25 de marzo del 2022. Porque llega el hombre del júbilo, en el día de la voz. Quien supo de Dios en Oriente, sabrá de Dios en el día el llanto, y sabrá en el llanto, que ese su llanto le otorgará salvación, será la paz. La cabeza de Yocanam. La de Juan lo Bautista, la de Rusia, será la cabeza que piden por Putin, la cabeza que pide Europa, Ucrania y todos estos aliados del occidente mentiroso, pidiendo la muerte de Vladimir Putin, la cabeza de Rusia. La historia del personaje, el perfil de Juan, el Yocanam, quedó, trascendió por los tiempos. Juan el Bautista, la madre de Rusia. Juan el Bautista, la madre de Rusia.